La sensación española Penélope Cruz a todos encanta con su elegante estilo y sensualidad. Esta diosa de la pantalla es tan famosa por enamorar a sus galanes de reparto, tanto como por sus bellas facciones. Sirviendo como la musa de Pedro Almodóvar, la actriz ha colaborado cuatro veces con el aclamado director. Dejando el ballet, Penélope hizo su debut en el cine a la edad de 17 años en la cinta española Jamón Jamón, actuando al lado de Javier Bardem en el pasional romance de 1992. El par se volvió a reunir dentro y fuera de la pantalla en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, cinta con la que ganó el Oscar por Mejor Actriz de Reparto. Pero su relación sentimental con Javier Bardem no es su primer amor en Hollywood. Después de aparecer en Vanilla Sky con Tom Cruise, la pareja disfrutó de tres años de relación. Y también salió con su compañero en Sahara, Matthew McConaughey, por un año. La pasión de Penélope va más allá de sus compañeros. Y junto con su hermosa hermana Mónica, el dúo ha lanzado una línea de ropa para Mango. Siempre con un gran estilo, el talento de esta actriz fácilmente se mezcla con su intensa belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!